Turismo Denia, en colaboración con AEDMA, celebra el segundo fórum sobre la Roza Banda, que tendrá lugar el próximo 2 de diciembre en las instalaciones del CDT. Nuestra intención es crear eventos que tengan un seguimiento y que nos enriquezcan como destino, que nuestros ciudadanos y visitantes vivan experiencias no solo gastronómicas, sino que todos los que visiten Denia pasen por sus calles, naveguen por nuestras costas, suban al Mongó, duerman en nuestros hoteles, tengan vivencias diferentes y agradables y que hagan alarde de nuestro eslogan Denia, tú sabes vivir. El foro reunirá cocineros, periodistas, críticos y amantes de la gastronomía en las que la dieta mediterránea será la protagonista. En este segundo fórum, la estrella invitada es la dieta mediterránea y no podía ser menos, ya que, como recordaréis, como candidatos a Ciudad Creativa de la Gastronomía por parte de la UNESCO, nos elegimos como faro difusor de la dieta mediterránea en el Mediterráneo Occidental, a través de nuestra cocina. Se han estructurado dos mesas de debate, la primera de ellas dirigida por el periodista gastronómico Paco Alonso y que versará sobre el arroz base de nuestra gastronomía en el ámbito de la dieta mediterránea. La segunda mesa estará moderada por Juan Llantada, que es técnico especialista de la Agencia Valenciana de Turismo. Está dedicada a las nuevas tendencias en la dieta mediterránea e intervendrán ponentes de la talla de Giuseppe Rusolillo, que es presidente de la Fundación Española de Dietistas Nutricionistas, Pascual Martí, que es director del Centro de Salud Pública de Edenia y también se sumará un representante del Departamento de Biotecnología del ámbito de la universidad. Como complemento a esta parte técnica, el año pasado ya realizamos un homenaje a Diego Mena. Este año se ha considerado importante dedicar un tiempo a homenajear a la figura de la mujer endenia por su especial y singular papel en la gastronomía y el turismo. La celebración se completará con una semana gastronómica en la que participarán una trentena de restaurantes locales.